La ingeniera o ingeniero geólogo es el profesional con los conocimientos y capacidad para participar en las actividades de exploración, evaluación, explotación y aprovechamiento de recursos energéticos, minerales e hidrológicos. Los profesionales de esta ingeniería participan en estudios del suelo y subsuelo para la construcción de presas, plantas termoeléctricas, puentes, carreteras y otras obras de infraestructura en los organismos públicos federales y estatales y en empresas privadas. El perfil de una ingeniera o ingeniero geólogo es el de un especialista del terreno, cuyo trabajo se integra en el proyecto, la dirección y la ejecución de la obra pública en lo que se refiere a sus aspectos geológicos geotécnicos, es decir, el reconocimiento del terreno, obras y excavaciones subterráneas, cimentaciones, obras viarias y también la investigación, evaluación, gestión y protección de los recursos naturales, el almacenaje de residuos, así como la evaluación y prevención de riesgos geológicos. Es conveniente que los aspirantes a esta carrera tengan habilidades e interés por conocimiento en matemáticas, física y química, habilidades lógicas como el razonamiento, análisis y síntesis, habilidades de comunicación oral y escrita, habilidades creativas, habilidad para trabajar en equipo, iniciativa y liderazgo y compromiso en la conservación del medio ambiente e interés en las ciencias de la tierra. El perfil de egreso resume los conocimientos y habilidades que una ingeniera o ingeniero geólogo adquiera al término de esta carrera. Diseña y desarrolla proyectos para la exploración, cuantificación, valoración, extracción y uso de los recursos naturales no renovables, evalúa las condiciones geológicas y los materiales de la corteza terrestre requeridos para la adaptación de las obras de infraestructura física a los entornos naturales. Planea, organiza, implementa y evalúa procesos y proyectos de ingeniería considerando los aspectos técnicos, económicos y financieros, el talento, los requerimientos legales y ambientales y el correspondiente análisis de los impactos. Desarrolla modelos sistemáticos para representar, predecir y analizar el comportamiento de un sistema cuya complejidad requiere de técnicas avanzadas, del modelado y la aplicación de herramientas de simulación, entre muchas otras. Los egresados de ingeniería geológica podrán tener un desarrollo profesional en una amplia variedad de campos, tales como, áreas de la industria minera, donde podrán planear y efectuar la prospección y la evaluación de recursos minerales y petreros, incrementando las reservas de los yacimientos minerales. Áreas de recursos hidráulicos, donde buscarán las fuentes de abastecimiento de agua para uso agrícola, industrial, urbano y termoeléctrico. Áreas de la industria petrolera, donde podrán localizar, caracterizar y explotar los yacimientos de hidrocarburos a fin de aprovecharlos como una fuente de energía útil. Áreas de energías alternas, donde podrán señalar los lugares apropiados para el establecimiento de plantas geotérmicas y de otras fuentes. Áreas de la industria de la construcción, donde podrán determinar los sitios propicios para la construcción de obras civiles, como puentes, presas, carreteras, vías férreas, entre otros. Áreas de protección del medio ambiente, donde podrán estudiar la manera de prevenir o mitigar los daños relacionados con los riesgos geológicos y antropogénicos que influyen en la ecología. Áreas relacionadas con la investigación, entre muchos otros campos laborales. La carrera de ingeniería geológica forma profesionistas que aplican conocimientos técnicos y científicos para descubrir los recursos minerales, localizar los yacimientos de hidrocarburos, encontrar y controlar la explotación de los recursos hidráulicos, planear las obras civiles, buscar las fuentes alternas de energía, así como analizar los problemas relacionados con la conservación del medio ambiente y la prevención de desastres geológicos.